Definitivamente, hay varias frases del Quijote que se han adentrado en la cultura popular y bueno, para qué las mencionamos, todo mundo las conoce. Pero yo sí quiero mencionar que Don Emilio, independientemente de ser un luchador dentro de la música, dentro de la composición, del arreglo, de las grabaciones, porque yo creo que tú ya tienes tu música distribuida por muchos, por muchos países, independientemente de que te han grabado mucha gente, pues con tu voz también, porque hay que entrarle a todo. Hace dos años hice un disco dedicado a Dios que se llama Homenaje en Español a George Brazant. Canto algunas de las canciones de él, son canciones muy simpáticas, es una especie de Chava Flores. Y el otro compositor es Jacques Bregel, Jacques Bregel es de origen belga. Este disco yo no lo tengo. Son, ambos son autores muy importantes, ¿no? Porque la música de Chava 20 ya les recibe una gran influencia en todos los cantadores.